Ahora vamos a ver una conexión eléctrica de cómo conectar dos contactos dobles polarizados, aterrizados y un apagador. Seguimos con nuestro pizarrón improvisado. Aquí ya tengo los cables en los conductos. Aquí donde va a ir el interruptor, coloqué dos cables, donde voy a mandar la fase y el retorno. Aquí mandé tres cables, donde voy a colocar un contacto doble, neutro, tierra física, fase. Aquí tenemos el otro conducto, donde voy a conectar el otro contacto doble. Aquí tenemos neutro, fase y tierra física. Y vamos a imaginar que es la luz que va a estar sobre el techo. Es donde llega la línea de alimentación. Neutro, fase, tierra física. Vamos a empezar a conectar el interruptor. Siempre hay que adquirir el hábito de identificar colores. Para darle cierto orden a la instalación. Y que no se nos haga muy complicado en el momento de hacer conexiones. Vamos a cambiar por un desarmador de paleta. Para darle mayor ajuste. Aquí conectamos el interruptor. Vamos a conectar el contacto doble. Como pueden ver, son diferentes modelos. Pero es para el mismo uso. El neutro, vamos a colocarlo en la ranura más grande. Siempre debe de ser así. Si se conectara al revés, en la ranura más pequeña, va a funcionar igual. Pero lo ideal es que se conecte en la ranura grande el neutro. Y en la pequeña, la fase. Como lo estoy haciendo aquí. Este cable, hay que tratar de no omitirlo jamás. Porque es un cable que nos da seguridad en la instalación. Y para nuestro uso personal. Aquí tenemos conectado ya nuestro interruptor doble polarizado. Fase, neutro, tierra física. Vamos a conectar el siguiente. Neutro, en la ranura mayor, la más grande. Al conectar un contacto, se debe de utilizar cable número 12. Mínimo. La fase va en la ranura pequeña. Se puede utilizar cable 12. 10. Pero el 10 ya viene sobrando. Está muy sobrado ese calibre. Vamos a seguir con la tierra física. 14 también. Se puede utilizar cable 14. Pero dependiendo la carga que vaya. Que haya una seguridad de la carga que vayamos a conectar aquí. Más adelante en otros videos. Veremos. La capacidad de cada cable. Aquí tenemos ya conectado el siguiente contacto. Aquí estamos manejando un voltaje nominal de 127 volts. Aquí como podemos ver en la caja de registro donde va a ir el portalámparas en el techo. Tenemos ya los cables distribuidos. Esta es la línea de alimentación. Fase, neutro, tierra física. Estos son los tres cables al contacto de la izquierda. Tierra física, fase, neutro. El contacto de abajo. Neutro, fase, tierra física. Y estos dos cables del interruptor. Donde voy a mandar la fase. Y de regreso el retorno. Colocarlo al portalámparas. Vamos a empezar a conectar los neutros. Este es un circuito derivado. Puede ser en una habitación, en una sala. En cualquier cuarto. Es una de las instalaciones básicas de los circuitos básicos. Ahora sigo con la tierra física. Agarro este cable de acá. Este de acá. Y lo uno con el de la alimentación principal. Como pueden ver. Ya uní los neutros. Las tierras físicas. Me resta unir las fases. Más bien la fase al resto de los cables. Recuerden. Que por su propia seguridad. Deben de trabajar. Con el. Circuito desenergizado. Aquí estamos terminando de conectar la fase. Recuerden que estas son prácticas. Más adelante vamos a andar ya en la obra. En una instalación. Grande. Esto está hecho a escala. Todos estos conductos son cortos. Aproximadamente medio metro. Pero allá vamos a andar ya hablando de 4, 5, 6 metros. Dependiendo de la longitud de cada conducto. De cada obra. Aquí tenemos un cortado. Aquí ya le puse este pequeño puentecito al neutro. Y aquí voy a unir el retorno. Espero me esté dando a entender. De no estoy haciendo muy enfadoso este video. Y espero sus comentarios para retroalimentarme y seguir adelante. Seguir aprendiendo con todos ustedes. Poder colaborar con toda la comunidad. Cada persona trabaja con su propio método. Este es el mío. Pero estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Como pueden ver. Aquí ya quedó una instalación hecha. Nada más me falta entaipar. Y colocar el foco para. Hacer la ejecución. Y vean. Cómo funciona. Vamos a hacer un breve repaso. Rápido. De lo que hicimos. Conecté. Tierra física. A este contacto. Y a este otro contacto. La fase. La mandé igual. A cada uno de los contactos. Y también la mandé. Al interruptor. El neutro. Lo mandé. A los contactos. Y a un extremo de la roseta. Y del interruptor. Viene. El retorno. Que es el que cierra aquí el circuito. Y hace encender la lámpara. Ahora vamos a encender la lámpara. Ahora con el multímetro. Vamos a ver. Que aquí haya voltaje. Aquí como pueden ver. Estoy usando el multímetro. En el rango de. Voltaje de corriente alterna. Tenemos un voltaje de 119 volts. 120. Ahí anda fluctuando. Vamos al otro contacto. 120. 119. Ahí ya hay voltaje en los dos contactos. Ya enciende el foco. Y para que vean. Para detectar. Lo que es la fase. Esto es todo por hoy amigos. Y espero. Y siga sirviendo. Todo lo que estoy aportando. Que es mi mejor intención. Muchas gracias.